Una cabeza templada, ha sabido afrontar el éxito de las competiciones en las dos últimas temporadas, teniendo en cuenta que en la primera temporada que aparece en un mundial se lleva la medalla de bronce y el año pasado fue cuarto. Gran patinador, aunque no lo parezca, se pone muy muy nervioso. Gran patinador, aunque no lo parezca. ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué entrada! Gran patinador, aunque no lo parezca, se pone muy nervioso. Gran patinador, aunque no lo carezca, se pone muy nervioso. ¡Qué barbaridad! Ahí va. Casi se cae ahí en el cambio de pie. ¡Qué bárbaro! Vaya programa que acaba de hacer. Ahí la combinación de piruetas con cambio de pie ha caído en la cola del patín y a punto ha estado de irse al suelo. Pero vaya programón que ha hecho. Ha empezado con el cuádruple toe, luego la combinación de piruetas, la flying cami, la combinación de piruetas con cambio de pie. Triple, luch, triple toe. Genial. Genial. Todo de nivel altísimo. Yuzuru Anju. Este sí que es un programa de final del Grand Prix. Empieza a calentarse el asunto porque hasta ahora hemos visto fallos y han desmerecido un poco la competición. Y esta competición que siempre es tan buena, tan buena, tan buena. Muy bien. Yuzuru Anju. Muy bien. Rival complicadísimo para sus compañeros, sus compatriotas en el campeonato de Japón. Porque va a ser muy difícil poder hacer una selección para el equipo. Fíjense qué producción ha hecho la NHK seguramente, que será la televisión que esté cubriendo esto, con una cámara, una Spider, una de las que se pone en el techo, que es un disparate lo que vale. Pero cubriendo esto, a lo grande, a lo grande. Se va a ir a la primera posición, sin duda. Vamos, no hace falta saber mucho de patinaje para ver que este es el mejor programa que hemos visto hasta ahora. Por cierto, que en la página web están siguiendo los espectadores de la competición y siempre están los clásicos, los atados al patinaje. Entre ellos, Salva Koret, que siempre está y además el primero y además siempre saluda. Así que gracias, muchas gracias, Salva. Y ahora, fíjense en el marcador técnico, ya saca 14 puntos, 13 puntos a Onda, a Nounari Oda, que era el que estaba en primer lugar, pero la limpieza es que se ve de lejos. Se ve de lejos como lo hace este chico. Únicamente esa pirueta final con cambio de pie que a punto de estado desee al suelo. Ahí está, sobre el filo exterior, el triple axel fenomenal y además con una ejecución impecable en las tres fases. La salida y la recepción. Fíjense en el fondo, qué contento, no me extraña. Qué bien. Qué equipo de campeones tiene Brian Orser. Se va a ir a la primera posición. Gracias. 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 Se va a ir a la primera posición. Yusuru Anjun. ¡Nala! 99-84. Tenía como mejor nota 95, 4 puntos más. Si no recuerdo mal el récord del mundo, porque en el programa de Patrick Chan que ganó el récord del mundo en programa corto eran 98, y 8 pues acaba de batir el récord del mundo en programa corto con 99-84. ¡Qué burlada! Genial, genial. Me ha encantado. Me ha encantado Yusuru Anjun, sobre todo por lo que puede dar de sí durante esta temporada con Juegos Olímpicos. Tremendo, tremendo.